Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, video para hablar un poquito de lo que pasó en la jornada de ayer voy a hacer igual que el otro día que hubo un montón de partidos, voy a dividir esto en dos voy a hablar de los partidos más tempranos digamos de todos y después en un segundo video voy a hablar de los partidos de última hora del de Denver, del de Lakers, del de Warriors contra Chicago Bulls que obviamente está buenísimo también así que a partir de eso se los digo desde ya que vamos a hablar de algunos partidos y después va a haber otro video, no se desesperen digamos cuando no vean que voy a hablar de esos equipos así que empecemos hablando eso sí del primer partido de la jornada, partido entre New York Knicks y el equipo de Charlotte Hornets, muy lindo partido realmente, muy parejito con muchos altibajos de ambos equipos a decir verdad porque el equipo de New York arrancó de una manera increíble con un Kemba Walker totalmente encendido la verdad es que lo de New York al principio fue muy bueno pero después Charlotte se lo empezó a emparejar digamos y al final se terminó haciendo muy fuerte el equipo de la Melo Ball y compañía con una actuación espectacular de varios de sus jugadores la verdad es que Gordon Hedwig está siendo un jugador súper regular casi todos los partidos tiene buenas actuaciones hoy terminó con 22 puntos, ayer más bien con 22 puntos tirando 9-17 de campo, partidazo para él a decir verdad Miles Bridges, otro que está haciendo una actuación realmente destacadísima y candidatazo a jugador que más ha mejorado al Most Improve Player 24 puntos para él, 4 rebotes, 4 asistencias y la Melo Ball como no podía ser de otra manera 12 puntos para él con 9 asistencias y 17 rebotes una barbaridad realmente y quien funcionó muy bien también fue Terry Rozier un Terry Rozier que hasta ahora realmente no había encontrado todavía su nivel después de la lesión que había tenido al principio de temporada que lo había mantenido alejado y ahora sí que estuvo muy pero que muy bien realmente de parte del equipo de New York la verdad es que algunas cuestiones son medio preocupantes la verdad a ver, el Jay Barrett había arrancado muy bien la temporada y empezó a caer un poquito estos últimos partidos no ha sido el mismo y en el día de hoy estuvo francamente muy mal realmente muy pero que muy mal terminó con 2 puntos no más 1 de 9 de campo la verdad es que fue bastante mala su actuación al igual que la de Julius Randle un Julius Randle que sí, 10 puntos 8 rebotes, 5 asistencias pero 5 pérdidas también y tirando 4 de 15 de campo la verdad que fue una actuación bastante, bastante mala para él también y la verdad es que el resto del equipo en general tuvo actuaciones muy poquito destacadas más allá de un Emmanuel Quigley que tuvo sus momentos digamos, de un Alec Burke que también desde el banco pudo haber estado bastante bien al resto muy flojito realmente muy flojito y un Kemba Walker que sí que metió 26 puntos pero tampoco supo plasmar esos puntos en que su equipo juegue de buena manera digamos, se hizo muy fuerte él es cierto pero cuando él estuvo en cancha tampoco es que el equipo tuvo un básquet excelso ni nada por el estilo lo que uno ve de New York es lo mismo que viene viendo hace ya unos cuantos partidos a decir verdad es un equipo que a principio de temporada uno decía bueno, están defendiendo muy bien igual que siempre y además han encontrado en el ataque un montón de recursos han empezado a pasar los partidos y uno empezó a decir bueno, siguen atacando bastante bien pero se nota que la defensa ha empeorado un poquito siguieron pasando los partidos y uno dice bueno, la defensa es un desastre y el ataque más o menos y ahora la verdad estos últimos partidos el ataque no ha fluido para nada y la defensa también deja mucho que desear o sea, son un equipo bastante, bastante pobre últimamente que deberá encontrar el rumbo encontrar el camino como para volver a ser un equipo medio decente todo lo contrario a los Hornets la verdad es que habían tenido un bajón grande perdieron creo que 5 o 6 partidos de manera consecutiva creo que 5 fueron y ya van ganando los últimos dos contra equipos medio complicados la verdad que Charlotte ya va como encontrando digamos al rumbo y ya lo están haciendo mucho mejor a decir verdad veremos como siguen de ahora en más veremos que es lo que pueden hacer en estos próximos encuentros pero realmente o sea, lo de Charlotte ya ha mejorado un poquito que es muy buena noticia para ellos y otra victoria realmente sufridísima y muy emotivo partido la verdad es que estuvo muy bueno sobre el final fue la victoria del equipo de Boston Celtics contra Milwaukee Bucks a ver se llevó una buena victoria a Boston es cierto hay que destacar digamos la labor de Dennis Schroeder sobre todo Dennis Schroeder la rompió toda y fue la figura descoyante completamente del partido con 38 puntos ni más ni menos 38 puntos partidazo absoluto el equipo de Boston no contó obviamente con Jalen Brown no va a estar por unas semanas más pero realmente fue una victoria en tiempo extra muy sufrida para el equipo de Boston y esto no son muy buenas noticias para Boston más allá de la victoria a ver vamos a empezar igualmente por lo bueno para no ser pesimistas digamos lo dicho lo de Schroeder fue alucinante 38 puntos 8 rebotes 3 asistencias 6 pérdidas es cierto que eso no deberá digamos solucionarlo Schroeder porque es una tónica que se ha visto a lo largo de toda la temporada pero a ver después de 38 puntos que se le puede decir básicamente nada Marcus Marte estuvo muy bien también con 19 puntos 6 rebotes 6 asistencias Taitum no tuvo su mejor noche desde el tiro pero bueno al menos 27 puntos 11 rebotes 2 tapas no estuvo del todo mal la verdad sigue sin encontrar su juego del todo pero no estuvo mal para nada realmente y después Robert Williams y Horford haciendo más o menos lo que ellos saben hacer y colaborando a su manera la cuestión es la siguiente como les decía anteriormente de parte del equipo de Milwaukee no estuvo ni Genes ante Tocompo Middleton ya sabemos que no estaba porque Middleton se ha perdido todo este inicio de temporada digamos hace tiempo ya todavía sigue por allí veremos a ver cuando se termina esta cuestión de ya debe estar por terminar creo que ya se debe estar por cumplir 10 días pero Middleton debe haber jugado 3 o 4 partidos y después ya está así que bueno veremos que pasa con ellos cuando estén todos en cancha nuevamente pero como les decía Milwaukee la verdad que con muchas bajas sin Middleton sin Brooke López sin Di Vincenzo que si no ha jugado toda la temporada realmente y realmente sin Genes ante Tocompo que tampoco estuvo con algunos problemitas por allí menores pero prefirieron reservarlo y este equipo de Milwaukee con un quinteto conformado por George Hill bien digo Drew Holiday Grayson Allen Pat Conankton y Bobby Portis que uno dice es un quinteto muy pobre y Ojeley que los fanáticos de Celtics lo conocerán vaya si lo conocerán a Ojeley y Jordan Ward haciendo el sexto hombre digamos y jugando un montón de minutos también y ese equipo te llevó a overtime te llevó a tiempo extra o sea es como que si te llevaste el punto pero la verdad es que la actuación yo sospechaba digamos intubía una victoria muy clara del equipo de Boston yo pensé que de locales encima pues si estuvieras jugando visitante bueno todavía pero de local que se yo me parece que fue una victoria muy sufrida para todas las bajas que tenía Milwaukee fue muy sufrida y la verdad es que uno ve que el equipo de Boston sigue teniendo algunos problemitas por allí la verdad es que el ataque no carbura del todo en el día de hoy metieron unos cuantos puntos sí pero fueron gracias a que Dennis Roder estuvo encendido completamente no fue un juego grupal un juego colectivo que realmente funcionó de buena manera y en defensa tienen algunas cositas todavía pero bueno han ido mejorando un poco la verdad es que respecto a lo que han hecho los Boston Celtics al principio de temporada una mejora sí que es cierto que se ve o sea el equipo está un poco mejor está claro pero todavía le falta mucho es cierto que le falta mucho aún o sea pero bueno por lo menos es una victoria al fin y al cabo que el equipo de Boston Celtics se lleva es importante seguir construyendo sobre una victoria obviamente y ya son varias victorias seguidas que tiene el equipo de Boston Celtics que ya no está con récord perdedor que es algo muy importante también ya está en posiciones de playoff tranquilamente digamos entonces esto hace que bueno que el equipo como que funcione de otra forma funcione de otra manera pero realmente hay mucho por mejorar y de parte de Milwaukee la verdad es que para mi gusto más allá de la derrota creo que las conclusiones son muy positivas porque la verdad que a ver el equipo jugó más o menos hizo lo que pudo con lo que tenía digamos en un partido medio discreto de Drew Holiday porque no estuvo su mejor noche desde el tiro para nada realmente 6 de 25 de campo con George Hill más o menos colaborando y moviendo los hilos a su manera pero con un Grayson Allen espectacular realmente con 21 puntos y con un triple importantísimo para llevar a la prórroga del partido con un Bobby Portis haciéndolo muy bien también con Anton buenos minutos para él también y la verdad es que bueno el equipo más o menos por lo menos uno ve de parte de Milwaukee una cierta identidad y un cierto estilo de juego que se ve plasmado habitualmente cosa que todavía en Boston teniendo en cuenta de tener un técnico nuevo hay que tener un poco de paciencia pero bueno la realidad es que todavía no se ve del todo pero realmente o sea lo de Milwaukee más allá de la derrota se puede sacar conclusiones positivas porque la verdad que no estuvieron para nada mal yo pensé sinceramente que se iban a llevar una paliza y terminaron dando más pelea de la que yo pensé que iban a dar a priori otro equipo que está muy bien también y otro equipo que no da nada de pelea son los Detroit Pistons el equipo que está muy bien obviamente son los Cleveland Cavalers Cleveland Cavalers se llevaron un partido sin ningún inconveniente realmente lo pasaron por arriba al equipo de Detroit sin ningún problema un equipo de Cleveland que está muy bien está muy sólido se lo ve muy buena forma a decir verdad con un goleo súper repartido que esto es súper importante también a decir verdad porque realmente te da muchísimas variantes y te da muchos jugadores en los que podés apostar digamos y es lo que está pasando últimamente el equipo de Cleveland quizás hubo jugadores que no tuvieron su mejor noche o coro por ejemplo no estuvo del todo fino que se yo desde el banco Ricky Rubio no estuvo muy bien por ejemplo hoy tuvo un partido medio discreto 2 de 9 de campo 5 puntos 5 robos y 9 asistencias en ese aspecto sí que Ricky estuvo muy bien pero desde el tiro quizás no se encontró y no hubo problema para el equipo de Cleveland porque tuvo por allí unos 16 puntitos de Mobley 21 de Garland que fue la figura del encuentro 17 de Cedio Osman desde el banco la verdad que lo hizo muy bien y es un equipo que está muy sólido y jugando un muy buen básquet realmente es muy sorprendente lo de Cleveland igualmente hay que decir de todas formas que el rival tampoco es medida digamos porque realmente el equipo de Detroit es un equipo que viene penando y viene en medio a los tumbos tratan de hacer lo posible pero realmente no lo consiguen así que a partir de esto llegan hasta donde llegan y de parte de Detroit la verdad es que Jeremy Grant tuvo un partido más o menos decente 16 puntos para él con un par de rebotes un par de robos y el resto muy flojito la verdad es que el resto muy flojito Cade Cunningham estuvo un poco participativo incluso la verdad 4 de 8 de campo no más lo de Killian Heise es muy preocupante realmente Hoy Heise estuvo muy bien al menos en defensa digamos que se lo vio medio activo robó 6 pelotas la verdad es que los ratitos que lo vi por lo menos lo vi que en defensa estuvo más o menos bien pero realmente 2 de 9 de campo ya es un jugador que quieren empezar a reaccionar de una vez porque la verdad es que es muy decepcionante partido tras partido lo de Killian Heise hasta ahora encima Zadig Bey tampoco estuvo bien es un jugador que tiene muchos altibajos todavía 1 de 2 se tiró hoy de campo muy mal realmente francamente muy mal y desde el banco algunos jugadores medio interesantes Joe Jackson Frank Jackson los dos tuvieron un buen partido la verdad 11 y 12 puntos respectivamente pero la verdad es que muy poquito de parte de Detroit muy poquito es un equipo que está tanqueando claramente y veremos que pasa con ellos de ahora en más pero poquito más que decir de este encuentro realmente fue una victoria muy pero que muy clara del equipo de los Killian Cavalier que realmente están a un nivelazo la verdad es que están a un nivel extraordinario y una victoria medio trabajada la verdad del equipo de Portland pero victoria al fin de visitantes que no está mal la verdad porque no habían ganado visitantes todavía si mal no recuerdo hasta esta jornada 104-92 similar al caso anterior digamos un equipo de Portland que no viene tan bien como Cleveland pero que bueno es un equipo más o menos armado contra un Houston Rockets que realmente tampoco encuentra la forma digamos ni la manera de tratar de hacerse fuerte y hacer lo que pueden con su juventud que tienen por allí pero realmente les da hasta lo que les da de parte de Portland igualmente muy mejorable el partido de todas formas no tuvo su mejor encuentro y esto bueno son buenas noticias igualmente por un equipo de Blazers que sacó una victoria importante como para cortar la racha digamos llevaba una racha medio fea habían caído bastante digamos a la tabla y realmente con esto bueno como que asoma la cabeza un poquito otra vez Norman Powell 3 de 9 de campo no tuvo su mejor partido McCollum 7 de 21 de campo realmente un partido muy flojito para él en ese aspecto 8 rebotes 5 asistencias eso sí pero realmente tirando bastante mal Lillard 6 de 16 de campo partido discretísimo para Lillard también 4 de 9 de triple por lo menos mejoró en ese aspecto 7 rebotes también 20 puntos al fin y al cabo pero también tampoco fue un partido descoyante Lillard ni nada por el estilo pero la verdad es que claro como les digo este es un partido que a Houston se lo ganás porque Houston realmente no da mucho de sí Houston apenas contó con un Jason Tate que jugó más o menos bien Kevin Porter estuvo bastante bien hoy también 18 puntos perdió una pelota sola perdón Kevin Porter que se agradece el que perdió 6 pelotas fue Jalen Green que obviamente también tiene sus problemitas por allí tiene sus partidos muy buenos pero de los otros también 3 de 9 de campo como les digo o sea este es un partido que Portland a Houston se lo gana pero si no mejora un poco Portland o sea a otros equipos cuando le toca un equipo un poco más fuerte no tiene chance jugando como jugó y la verdad tendrá que mejorar bastante pero bueno no deja de ser una victoria digamos una victoria necesaria para este equipo de Portland y que al fin y al cabo la consiguen así que bueno buenas noticias al menos en ese aspecto dentro de todo el caos y la vorágine esta que está en el equipo de Portland ahora mismo con esta cuestión del general manager y todo este tema digamos y esta trama que la verdad es que se ha hablado un montón en las últimas horas el equipo de Phoenix Suns es un equipo que yo ya les vengo diciendo que viene mejorando viene remontando lo viene haciendo de verdad muy bien ya no es el equipo ese que estaba con los traspíes y medio a los tumbos por allí desde el principio digamos ya es un equipo que funciona funciona muy bien lo hacen muy bien realmente y ya son un equipo completamente armado ya han vuelto podríamos llegar a decir y la victoria de hoy creo que es el sello definitivo para demostrar que los Phoenix Suns están muy arriba y son candidatazos a llevarse la conferencia oeste sin ninguna duda Memphis es un equipo fuerte es un equipo duro es un equipo que le da dolores de cabeza a casi todos los equipos de la NBA y hoy Phoenix se llevó este partido con una claridad absoluta con una contundencia desde el minuto uno increíble realmente así que a partir de esto victoria espectacular completamente espectacular del equipo de Phoenix que reitero llegó para quedarse de una vez después de un inicio flojo llegó para quedarse con un goleo super repartido un montón de jugadores jugando muy pero que muy bien ustedes verán por aquí incluso que el partido estuvo tan abierto desde el principio mismo que Michael Brille jugó 29 minutos Booker 25 Chris Paul 27 porque no necesitó más no necesitó más el equipo realmente con ese poquito ya sacaron una diferencia que era indescontable y punto y realmente más allá de eso lo que se destaca en este sentido es el goleo repartido de todo el equipo Cameron Payne desde el banco 10 puntos Cameron Johnson 12 Abel Nader 10 que no había tenido un buen inicio de temporada Abel Nader la verdad que estaba más o menos jugó muy bien en el día de ayer Landry Yame 8 puntos la verdad que estuvieron todos muy bien poquito que decir la verdad no hay fue un partido redondo o sea no hay crítica para hacer no hay preocupación no jugó Byton igualmente o sea no importó la verdad que no sé cuando te sale todo así redondito que no hay fallas no hay nada que uno pueda decir que bueno por este lado podrían llegar a mejorar pero la verdad que que se le puede achacar a este equipo de Phoenix prácticamente nada o sea que Devin Booker quizás no tuvo su mejor noche desde el tiro probablemente podría haber tirado un poquito mejor quizás 7 de 17 tiró 41% podría haber tirado un poquito mejor creo que lo único que hay que remarcar de esta cuestión porque el resto la verdad que partido soñado partido increíble de Phoenix que realmente o sea te deja con un sabor de boca super dulce respecto a lo que viene porque lo de Phoenix ha sido en estos últimos partidos espectacular no sé ni la racha que llevan creo que llevan una racha como de 6 o 7 ganados de manera consecutiva algo así es un espectáculo lo de Phoenix realmente y lo han hecho muy muy bien en estos últimos encuentros mientras que por su parte el equipo de Memphis la verdad que está teniendo algunos altibajos interesantes en estas últimas semanas la verdad habían arrancado bien la temporada tuvieron un par de victorias importantes contra Denver incluso de manera consecutiva pero después como que se han caído en el día de hoy la verdad que es muy flojito el equipo en general ya no son ese equipo que era el año pasado y que eran incluso al principio de temporada que veíamos que varios jugadores como le pasa a Cleveland o como le pasa a Phoenix incluso que vemos que hay 6, 7, 8 jugadores que tienen dobles dígitos digamos en ataque en el día de hoy no solo no fue así sino que hay apenas dos jugadores que tienen dobles dígitos ellos son Jay Morant y Jaren Jackson obviamente es muy buena noticia para el equipo de Memphis que Jaren Jackson esté bien pero no alcanza con eso necesita más necesita más de Desmond Banks no tuvo un buen partido Steven Adams realmente no está teniendo una buena temporada en general a mi gusto al menos más allá de que los números de él no son del todo malos pero bueno por características creo que el equipo de Memphis necesita un poquito más al fin y al cabo de Anthony Melton hoy tampoco estuvo y el banco de suplentes la verdad no dio absolutamente nada entonces al fin y al cabo y a partir de todo esto realmente el equipo de Memphis se llevó una paliza fuerte realmente tendrán que despertar tendrán que renovarse porque mañana tienen otro partido y bueno habrá que ver qué pasa con ellos pero a decir verdad no fue un buen partido para nada hoy del equipo de Memphis que tendrá que espabilar de una vez y tampoco fue un muy buen partido del equipo de Brooklyn a ver Brooklyn tuvo sus momentos buenos y realmente parecía cerrado el partido pero termina ganando ganándolo nada más que por 28 puntos y faltando algunos minutitos realmente 3, 4, 5 minutitos no recuerdo exactamente pero creo que por ahí andaba llegó a ponerse al frente el equipo de Pelicans o sea sufrió mucho este equipo de Nets para ganarle un equipo a New Orleans sin Zion Williamson y sin Brandon Ingram o sea está bien lo cerró cuando tenía que cerrarlo lo cerró y punto todo bien pero la verdad es que sufrió más de la cuenta este equipo de Nets la verdad es que no me gustó lo que vi demasiado de ellos tuvo una buena actuación eso sí eso sí de James Harden que ya se esperaba una actuación de este calibre digamos no la había tenido todavía hasta la larga temporada digamos había tenido alguna actuación buena eso sí con bordeando los 30 puntos o creo que llegando incluso a los 30 puntos pero algo así como 39 puntos 12 asistencias algo así no había tenido todavía y hoy la tuvo 11 de 18 de campo muy buena actuación Joe Harden tuvo una actuación destacadísima también 24 puntos para él y Kevin Durant 28 puntos tirando 11 de 17 el problema es que al resto del equipo la verdad que dejó mucho que desear desde el banco Aldridge estuvo más o menos lleva un cárter lo mismo Pati Mirs estuvo francamente mal los minutitos que jugó la verdad que no 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 como que no cuadro digamos como que no fluyó el equipo de Brooklyn en general y le costó y terminó pasando su sobra increíblemente contra un equipo de Pelicans que yo siempre les digo es muy peleador lo que le cuesta mucho a Pelicans es cerrar los partidos o sea tiene un miedo sobre el final de los encuentros y es algo que ya viene de varios años pero la verdad es que si New Orleans pudiera cerrar algún que otro partido tendría un récord mucho mejor del que tiene porque no creo que merezcan estar tan mal como están pero bueno así se ha dado la temporada y así lo han hecho al fin y al cabo pero la verdad es que buenos partidos de varios de sus jugadores sus titulares todos estuvieron más o menos decentemente quizás alguno en porcentaje no del todo pero la verdad es que todos vienen de ustedes 46% 46 42 50 45 o sea en general el equipo jugó muy bien tiró 40% de 3 puntos no estuvo nada mal lo de Pelicans pasa que claro del otro lado tenés figuras muy destacadas y a la hora de cerrar partidos esto es muy clave pero así todo la verdad es que lo de Pelicans no fue malo no fue para nada malo siendo que te faltan tus dos mejores jugadores la verdad es que no estuvo para nada mal no estuvo para nada mal Carre Tempo 17 puntos George Hart 13 Balancionas 20 puntos 12 rebotes la temporada de Balancionas es espectacular la verdad y bueno una pena realmente no que no se lo hayan llevado esa victoria digamos pues creo que la merecían ahí sobre el final lo pelearon de buena manera pero bueno no les alcanzó digamos con lo que tenían estuvo ahí el equipo de Nets se podría decir que bordeó el papelón pero al final lo terminó sacando adelante el partido pero realmente o sea fue fue raro lo de Brooklyn la verdad porque terminó sufriendo mucho más de la cuenta muchísimo más de la cuenta y quien sufrió más de la cuenta también se terminó llevando una derrota insólita hacia el equipo de Sacramento perdieron contra Oklahoma City un Oklahoma City que ya está en posiciones de play-in que se dice prontito la verdad y es como que pasa desapercibido pero Oklahoma está en posiciones de play-in le ganó el equipo de Sacramento un partido insólito completamente fue una pecheada increíble de Sacramento que iba ganando el partido medio con tranquilidad y en el último cuarto Oklahoma se lo termina dando vuelta de una manera insólita fíjense ustedes o sea llegó a ganar por 18 el equipo de Sacramento y el último cuarto Oklahoma City se lo termina ganando 28 17 y se termina llevando el partido la verdad que insólita derrota y es una derrota a mi gusto que deberían plantearse muchas cosas para empezar que pasa con el técnico si sigue o no sigue esta es una derrota realmente es para echar al técnico ya mismo ya perder contra Oklahoma City yo sé que Oklahoma City no está tan mal realmente y están bastante bien y se han colocado en buenas posiciones digamos pero así todo o sea vos sos un equipo como Sacramento que tenés mejor equipo la verdad que Oklahoma Sacramento tiene mejor equipo a mi entender que Oklahoma y perder este partido y encima de la manera en la que lo perdés si lo perdés de otra manera yo qué sé no sé pero la verdad es que es muy tétrico lo de Sacramento a decir verdad y lo de Walton también la verdad que ya a esta altura no se sostiene por ningún lado varias situaciones destacadas igualmente de Sacramento Harrison Barnes 21 puntos ni tan mal Metu no estuvo mal la verdad tampoco 4 de 12 de campo sí pero 14 puntos terminó metiendo al fin y al cabo Rajan Holmes 16 puntos 15 rebotes Halliburton volvió no estuvo bien la verdad 3 de 13 de campo 8 puntos nada más diaron Fox 5 de 14 de campo 16 puntos nada más para mi gusto ahí está siendo digamos el problema del equipo está en el perímetro increíblemente el problema del equipo está en el perímetro e increíblemente lo mejorcito desde el perímetro terminan siendo los que vienen desde el banco terminan siendo Body He termina siendo incluso por momentos Debyon Mitchell con todos los altibajos que tiene obviamente que hay que esperarlo pero es un jugador que va a ser muy bueno por supuesto pero la verdad es que viene por ahí la cosa y sus titulares realmente no están ni Fox ni Halliburton hasta ahora han hecho una muy buena temporada y creo que ahí se sostiene un poco por qué Sacramento Kings está tan mal realmente y ha tenido los bajones que ha tenido de parte de Oklahoma City la verdad que hay que destacarlo porque uno no esperaba nada de ellos y realmente lo están haciendo muy bien Dort tuvo un partidazo espectacular hoy terminó metiendo los últimos puntos del encuentro que terminaron sentenciando el partido y dando la victoria al equipo de Oklahoma 22 puntos para él un par de robos 5 rebotes la verdad que muy buena actuación Robinson Air no tuvo buena actuación en el tiro la verdad pero rebotea le pone fuerza le pone unas ganas bárbaras Giddy 5 rebotes 5 asistencias 7 puntos Shai 22 puntos 3 asistencias buen partido para él desde el banco Tremant la verdad que interesante defendiendo bastante bien el equipo de Oklahoma City en general que se yo fue un partido muy disputado muy peleado medio impreciso también y en ese sentido Oklahoma pudo llevarse el encuentro pero la verdad que no se lo de Oklahoma es bueno la verdad para lo que esperábamos de ellos está haciendo una buena temporada y lo de Sacramento tiene toda la pinta que una vez más va a ser una temporada de fiasco para Sacramento si no cambian algo rápido o sea tienen que hacer traspasos ya y tienen que echar al técnico ya si no la verdad perdón para los fanáticos de Sacramento del otro lado pero este equipo no funciona o sea no carbura no anda juegan muy mal defienden muy mal no no o sea no hay chance no hay manera de que este equipo pueda llegar a hacer algo mejor de lo que están haciendo ahora mismo me da la sensación a mí al menos yo no les veo digamos un futuro muy próspero a este equipo sinceramente o sea con una mano del corazón se los tengo que decir los veo francamente bastante mal y partido el último partido de los que voy a comentar ahora con ustedes es el de Dallas Mavericks le ganaron 123 a 109 al equipo de San Antonio la verdad que partido no sé muy abierto del minuto 1 también o sea fue un partido que fue un trámite en general fue un trámite el segundo tiempo fue todo un trámite Dallas lo pasó por arriba el equipo de San Antonio no tuvo demasiado problema para llevarse este encuentro la verdad del primer cuarto fin de ustedes 31-22 el segundo lo gana también por un par de puntos y el tercero lo termina de cerrar allí ya lo tenía medio cerrado la verdad uno no esperaba que San Antonio pudiera llegar a darle la vuelta a la situación esos 11 puntos parecían indescontables pero encima en el tercer cuarto le sacan más todavía le llegó a sacar 27 en un momento indescontable completamente un equipo de Dallas que hoy funcionó muy bien la verdad que hay que decirlo todos que habíamos visto un equipo de los Mavs que estaba más o menos que uno no lo veía digamos con con buenas participaciones que uno los veía con ciertas dudas por allí hoy funcionó casi que en general muy bien poniendo digamos hincapié en sus dos principales figuras Lucas Doncius tuvo un partido soñado 32 puntos para él 12 rebotes 15 asistencias partidazos absolutamente para él y por Singis 32 puntos 7 rebotes partidazo también la verdad jugó muy bien por Singis Fanny Smith como tercera espada del equipo podríamos llegar a decir 15 puntos y desde el banco Jalen Branson 17 el punto flaco hoy del equipo seguramente fue Tim Hardaway que no tuvo su mejor noche tiró 2 de 11 de campo 5 puntos nomás para él y bueno Dwight Powell que sabemos que te da lo que te da realmente el equipo terminó funcionando más que nada cuando estuvo por Singis por allí de pivot ahí el equipo funcionó de de mucho mejor manera y por allí el equipo se hizo se hizo bastante fuerte pero lo que hizo bastante fuerte también el equipo fue el banco de suplentes la verdad que esos minutitos que estuvieron por allí Jalen Branson Reggie Bullock Carl Einstein perdón incluso con todas las las desventajas que tiene la verdad que esos minutos fueron muy buenos para Dallas y sobre todo Branson y Reggie Bullock la verdad que han estado de gran manera y lo han hecho muy bien Reggie Bullock es un jugador que defensivamente te da mucho y realmente cuando está abierto genera digamos que la defensa contraria medio como que se fije en él más allá de que no tuvo su mejor noche hoy y Jalen Branson sí que está teniendo una temporada magistral realmente magistral pero bueno lo de Porzingis y lo de Lukauncic obviamente se robaron la noche y de parte de San Antonio la verdad que es muy flojito en general poquitas buenas actuaciones Devin Basel desde el banco con 20 puntos tuvo una buena actuación la verdad en general lo hizo muy pero que muy bien pero después el equipo no funcionó digamos y muchos de estos puntos además fueron en en momentos que que bueno que ya estaba medio definido el partido que lo estuvo casi siempre la verdad el segundo del tercer cuarto en adelante ya estaba definido pero bueno la verdad es que el equipo de San Antonio es un equipo que se está armando es un equipo que que tiene algunas carencias sí pero bueno por momentos funciona un poco mejor en base a su juego en equipo digamos puede andar un poquito un poquito de mejor manera pero sabemos que al fin y al cabo es un equipo que da para lo que da es un equipo muy joven es un equipo que está tratando de armar talento digamos como para que de aquí a unos años pueda mejorar ahora este no va a ser su año claramente creo que extrañan también mucho a Jacob Pottel la verdad es que se le ha lesionado el único buen pivot que tiene Drew Banks es un pivot súper limitado la verdad cumple más o menos con el rol que le puedes dar con la función que le puedes dar pero en general es un pivot bastante limitado entonces bueno extrañan por ahí a un Pottel que te da otras cuestiones por allí la verdad es que no han estado en su noche hoy la verdad que se vieron superados completamente pero bueno seguramente los próximos partidos lo harán un poco mejor porque son un equipo que obviamente más allá de la derrota clara de hoy pueden dar mucho más claramente son un equipo que pueden dar mucho más así que veremos cómo les va de ahora en más y obviamente hasta aquí el video a partir de esto como les digo no se desesperen va a haber otro video pasa que ya llevamos como media hora y me parecía un poco mucho como para alargar toda la situación quizás había algunas personas por allí que querían ver mi comentario del partido de Brooklyn solamente o el de Nets o lo que sea y bueno lo subimos este video un poquito más temprano y en un par de horitas nomás llegará y lo otro no se desesperen muchísimas gracias por supuesto igualmente a todos los que han llegado hasta aquí se agradece como siempre saben obviamente like, suscripción, campanita todo eso que ayuda un montonazo realmente muchísimas gracias nuevamente y nos vemos la próxima